Black looking for life Tú eres mi vida Yo no puedo vivir sin ti mami Por ti estoy dispuesto Pa' hacer lo que sea Y voy donde sea Y si me toca la muerte Por ti yo me muero Por tanto que te quiero Mami yo te adoro Yo quiero andar en todo el mundo contigo Pa' que toda gente sepa Que tú eres mía Y yo estoy contigo No quiero dejarte sola Ni por un segundo Yo quiero hacerle todo contigo Solo dame la oportunidad Porque te amo de verdad Es por la primera vez que yo me apuesto así Con una mujer tan linda como tú Con esa linda actitud Yo quiero besar contigo Y hacerte el amor Para sentirme mejor Mami No te digo que yo soy el mejor Pero tampoco yo no soy el peor Yo solamente soy Black looking Que te quiero con todo mi corazón Tú eres mi vida Tú eres mi vida Baby tú eres mi vida Tú eres mi vida Yo te amo demasiado Tú eres mi vida Baby tú eres mi vida Tú eres mi vida No puedo vivir sin ti Sin ti Sin ti mi vida No vales nada Por ti mi vida Por ti mi mente se vuelve es nada Por tanto es que yo pienso en ti Y todo lo que yo hago por ti El amor que yo siento por ti Se me está rompiendo el corazón por dentro Mami Porque yo te amo otro Yo nunca te voy a sacar En mi mente Es contigo que está mi suerte Cuando yo estoy a tu lado Yo me siento más fuerte Dime la verdad Si tú me vas a dejar morir Yo no quiero que tú me hagas sufrir Quiero que tú me hagas reír Mami Porque tú eres la rosa más bonita de mi jardín Baby Baby Yo te amo demasiado Tú eres mi vida Baby tú eres mi vida Tú eres mi vida Yo te amo demasiado Tú eres mi vida Baby tú eres mi vida Tú eres mi vida Tú eres mi vida Tú eres mi vida No puedo vivir sin ti Black Lucky for life Mami Tú sabes que Black Lucky Yo siempre te llevo en mi corazón Rafi Nica produciendo You know what it is Tú eres mi vida Tú eres mi vida Baby tú eres mi vida Tú eres mi vida Tú eres mi vida Yo te amo demasiado Tú eres mi vida Baby tú eres mi vida Tú eres mi vida No puedo vivir sin ti Gracias por ver el video